Música Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, para vivir, con todo lo que se ve en el mar Y lo tienes que sentarte, se te va a quedar Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero Si no te quedas, ya tienes que respirar, te pierdas tu ganero ¡Gracias!